Amigos de Enmascarados, en esta ocasión otra vez nos encontramos con Voltrex. Voltrex, ¿cómo estás? Bien, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, también. Buenas tardes. Para la gente que no te conoce, ¿nos podrías explicar quién eres? Sí, pues, buenas tardes. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Voltrex. Soy originario del Estado de México, con tres años de luchador profesional, y actualmente estoy trabajando en distintas empresas que son criminales, perdón, empezando con esas, criminales, luchas, memes, y pues las que se deben... ¿Se te había visto durante mucho tiempo en la arena local? Se hizo un tiempo para acá, se dejó de ver la imagen de Voltrex en los carteles en la arena. ¿Se puede saber qué pasó? Pues ya íbamos subiendo, esa era la cuestión, pero esto de la pandemia nos bajó a todos los que íbamos en primera, en segunda, en segunda. Ahorita estás mucho con el proyecto de los ministeriales, junto con Mike, Telo, y no sé si actualmente también este caníbal. ¿Cuáles son los planes a futuro para la facción? Uf, los planes a futuro. Pues creo que estamos innovando la lucha libre. Yo digo que somos una de las buenas bases y dejamos muy bien parados a los técnicos. Y creo que nuestro trabajo ha hablado por ti solo, en redes sociales, en páginas de lucha libre, creo que se ha visto nuestro nombre de los cuatro. ¿Cómo fue que se te dio, o cómo nos surgió ese gusanito de la lucha libre dentro de Voltrex? Desde chiquito te digo, papás me llevaban a la arena y de ahí, la primera vez que vi a Místico, en ese tiempo era Místico, me enamoré de la lucha libre por completo. Un rato lo dejé de hacer, dejé de la lucha libre, como tres años, y otra vez yo empecé a enamorar de la lucha libre, y otra vez que aquí estamos. ¿Voltrex tiene familia luchística? No, soy el único. ¿Es el único? Ok. Mira, ese luchador es de AAA. Ya tiene muchos años en Trogampers también. ¿Apenas le acaban de quitar la máscara? Sí. Ah, creo que es uno de los Ecosircus. Es Morderno. Es Monster. No, Monster. Él es Micro del Consejo. El Consejo. Es el átomo, o al que le acaban de quitar la máscara, no recuerdo su nombre. Ok, Chamuel, ¿no? Chamuel, ¿no? Pero es Mije. Es Mije. Él es Micro del Consejo. Ah, es este... Qué bonito. Posiblemente ya hayas luchado con él. Es de Toluca y es independiente. ¿Iron Kid? Sí. Él supongo que ha de haber sido tu maestro en Ocarpa. Ajá. Y también ya tiene mucha experiencia. Mucha luna recorrida. ¿Black Terry? Ajá. Ya luchaste con él en una función igual de Lucha Meme. Y es de Coca-Cola. Con él. Era la lucha de tercias. La lucha de tercias. ¿El alas? Es para mí. Para mí. Porque de hecho creo que fue en el evento de Super Indie Fifino. Hubo luchas muy buenas. Entre ellas, me atrevo a decir que de las mejores a mí fue la de Miniseriales contra Kamikazes. Y la verdad es que creo que... Yo le comentaba ayer a Calibus. Ayer tuve una entrevista con Calibus. Le comentaba que a lo mejor Lucha Meme era como... La empresa a la que todos muchos luchadores jóvenes o nuevos talentos les ayudaba a sobresalir. ¿Crees que Lucha Meme sea ese trompolín que te faltaba en tu carrera? Sí. Porque la gente extranjera creo que compra más de productos de aquí, de Lucha Meme. Y se ve allá en otros países. Y creo que ahí estamos dando la tabla. Y en muchas páginas yo creo que se ha visto gente del extranjero. Ha estado hablando de nosotros y creo que es bueno para nosotros. El personaje de Voltrix, el nombre de Voltrix. ¿Tu imagen de dónde surge? Fue algo muy raro. Porque pues como siempre, yo iba a entrenar todas las semanas. Estaba constante, constante. Y duré como un año y medio. Un año y medio duré. Y fue una semana que llegué a entrenar. Y al término del entrenamiento me dijeron... Pasado mañana ya vas a luchar. Y fue así como de... ¿Qué hago? Y pues creo que ahí se ve unas fotos donde tengo una máscara azul con rojo. Y esa fue la primera presentación que tuve como Voltrix. Porque fue hecha así al azar. Y el nombre también creo que... Mi papá me ayudó mucho en eso. Mis papás me ayudaron mucho en eso. Y este... En el nombre. Y pues... Era al principio... Era Voltrix. Algo así. Y nada más le cambié algunas letras. Y pues se queda así. Creo que el nombre está dando la tabla. Ok. ¿Por qué hay más presentaciones de Voltrix? Las próximas presentaciones... Pues... El otro mes... Voy con Prohibido. Con Criminal. Y después voy con Lucha Memes. El aniversario. Puerta de aniversario. Para el dinero de pareja. La gente cómo te puede encontrar en redes sociales. Compra de productos. Este... En Facebook. Como Voltrix. W-R. Y en Instagram. Como Voltrix Lucha. Ok. Voltrix. Muchas gracias por aceptarme esta invitación. Te agradezco mucho. Gracias por la proyección. Y pues... Vamos a darle. Gracias. Gracias.